La última vez que hubo como una crisis puntual de seguridad cuando hubo una cantidad importante de muertos, de asesinados en un fin de semana largo, se anunció la cárcel de máxima seguridad en la región metropolitana. Ahora tenemos 20 fallecidos y nuevamente uno se hace la pregunta. El anuncio se hizo de la cárcel hace un mes. ¿En qué se ha avanzado, ministro? ¿En qué vamos? Bueno, se ha avanzado varias cosas. Recuerden que ese anuncio además estaba aparejado del ejercicio de la atribución que entregó la ley sobre ampliaciones. El Ministerio de Justicia, yo creo que el día siguiente o esos días que yo me reuní con ustedes, nosotros oficializamos la comunicación para la modificación del plan regulador. El Ministerio de Vivienda ha requerido la semana pasada, se hizo público también estos días, los informes que no son vinculantes tanto de la Municipalidad de Santiago como del Gobierno Regional Metropolitano. Pero entre medio sucedió otra cosa adicional. La población penal, como ustedes bien saben, yo desde el año pasado, el gobierno desde el año pasado viene advirtiendo el aumento sostenido de las personas privadas de libertad. Lo quiero ejemplificar con lo siguiente. Las estimaciones de población penal a inicios de enero del 2023, en torno a las 58.000 personas estaban más bien proyectadas para el año 2025. Ese número lo tenemos hoy. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces, lo que quiero decir es que el aumento es muy acelerado. El presidente a mí me solicitó tener una ronda de conversaciones en el Congreso inicial, que fueron en sesiones secretas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Mi conclusión, y que yo le transmití al presidente, y que el presidente ha manifestado que es la manera en que debemos avanzar, es que no nos basta con una cárcel, tenemos que avanzar en el fast track de construcción de cárceles, de todo el plan de infraestructura penitenciaria, que son aproximadamente 12.000 plazas, lo que implica eximir de trámites y permisología a ampliaciones de cárceles. ¿De cuántas? De dos cárceles nuevas. Nosotros estamos, en total son 12.000 plazas, estamos ampliando aproximadamente en cinco recintos y dos cárceles nuevas, que serían Calama y Copiapó. Ya, ministro, vuelvo al caso de la cárcel aquí en Santiago. A mí me tocó entrevistar hace un par de semanas a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y yo le pregunté si estaba listo el diseño de la cárcel, que tiene que pasar por Obras Públicas, ¿cierto? Todo el sistema de concesiones. Sí, por eso. Ella dijo que no, porque el Ministerio de Justicia nos tiene que mandatar y luego aprobar los diseños que le presentamos, y después tenemos que llamar a licitación. ¿Ya mandataron al Ministerio de Obras Públicas para que elabore el diseño? Nosotros estamos firmando, lo que pasa es que en las ampliaciones estamos haciendo los mandatos, que forman parte además de ese plan de infraestructura que ya se encuentra financiado. Una de las ventajas que tiene Chile es, después de una serie de problemas de aprendizaje a partir de las concesiones del 2000, es que más o menos tenemos estandarizados los diseños, y en el caso de Santiago en particular, nosotros necesitamos avanzar en la modificación del plan regulador para seguir avanzando en eso. ¿A no puede hacerse en paralelo avanzar en el plan regulador y en el diseño? Porque necesitamos que el uso del suelo ya esté modificado para ese fenómeno. ¿Cuánto tarda eso? No, esto debería tramitarse relativamente rápido. De hecho, tanto la municipalidad como el gobierno regional tienen 15 días para emitir sus pronunciamientos. La ley lo que establece es que deben ser consultadas y esas opiniones no son vinculantes. Déjame mirarlo, bien básico, porque uno se pierde un poco entre tantos permisos y tantos ir y venir porque hay muchas autoridades en juego, eso es evidente. El diseño es estandarizado. Uno podría decir copy-paste la cárcel de Calama o la cárcel de Rancagua, que es concesionada la que está en el Bypass. Cópiemela y hágamela. El cambio de uso del suelo, usted dice, 15 días se cambia. Si en 15 días está cambiado el uso del suelo y tenemos un diseño, un plano, ¿qué falta para que, voy a exagerar, para que en un mes más empecemos a ver construcción? Sí, lo que pasa es que en este tipo de cosas... Estoy simplificando el extremo. Sí, y yo creo que es conveniente que en temas de estas características... Es buena la pregunta porque a veces la inmediatez del problema... Para que usted muestre lo complejo que es. A veces como que no dimensionamos el nivel de... Simplifico para que usted nos muestre la realidad. Sí, y yo se lo agradezco. Fíjese que las cárceles que se construyeron entre 2000, desde el 2000 en adelante, más o menos se demoraron entre 6 y 7 años en entregarse. Todas las cárceles construidas a partir del 2010, o que se quisieron construir a partir del 2010, se están demorando entre 14 años. Nosotros, de hecho, yo creo que lo he comentado varias veces acá, cuando a final de año, entre en operaciones La Laguna, van a haber 17 años desde que se inició. Entre el 2009 y el 2019, se trataron de localizar 11 lugares en el país para instalar nuevas cárceles y hubo oposición local y además de los parlamentarios. Esto es un tema que además el gobierno lo tiene muy documentado en este punto. Las cárceles no requieren de permiso de edificación, pero hay otra serie de permisos. Por ejemplo, aquellos que están vinculados al reglamento de obra pública, aquel que está vinculado al sistema de evaluación de impacto ambiental. El proyecto que tiene que ingresar el gobierno para el fast track que ha pedido el presidente es un proyecto que implica eximir de un modo muy significativo varios permisos. Lo que quiero decir con esto, La permisología no solo afecta los proyectos privados, afecta sustancialmente los proyectos públicos y en el caso de cárceles es un muy buen ejemplo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de traer al presente la mayor cantidad de obras que podamos. Y aquí agrego otro factor que es relevante, que son otras de las conversaciones que nosotros hemos tenido con el sector privado. Nosotros podemos tener un fast track, estamos dinamizando el sistema de concesiones, pero necesitamos también que las empresas concesionarias, las empresas constructoras participen de esos procesos porque esto es un mecanismo de participación público-privada. Sin la colaboración del sector privado tampoco vamos a actuar con la rapidez que necesitamos. Y tiene un cálculo hoy día, considerando todos estos factores, ¿de cuándo podría estar lista la cárcel? Mire, esas preguntas siempre tienen costos futuros. Porque uno tiene que ser muy cuidadoso con el establecimiento de plazo. Yo creo que lo correcto es afirmar que obras debieran estar siendo iniciadas durante el primer trimestre del próximo año. Todo lo que nosotros podamos anticipar para la entrega de esas construcciones, que van de muy distinta naturaleza, van a depender de los lugares donde las estemos desarrollando. Porque yo en esto quiero ser bien insistente. La situación de la última vez que conversamos ahora es que la decisión del gobierno y la decisión del presidente de la República es avanzar con un fast track en todo el plan de infraestructura. Está en la situación que nosotros nos enfrentamos hoy que una cárcel no nos va a hacer la diferencia. Necesitamos que el sistema en su globalidad permita la construcción de esas cárceles. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Hoy el país está en una estrechez de estas características, en una sobrepoblación, en una situación muy crítica, además por la situación de seguridad. Pero es por lo que no hemos hecho o por los obstáculos que se han puesto a las autoridades del Ministerio de Justicia durante los últimos 15 años.